Y se baila con la manita arriba Ahí viene la bruja y caramba por el caminito Ahí viene la bruja y caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dice que la bruja y caramba van de cuatro en cuatro Dice que la bruja y caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! Tú eres como un ciclo, tú eres como un ciclo Arrasando con todo, dejando mil heridas Arrasando mi amor, dejando mil heridas En todo mi corazón, dejando mil heridas Arrasando mi amor, dejando mil heridas Nuestra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegas y me digas y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Yo me tengo, ¿para qué sirve la tierra? No tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la lluvia de alrededor Vos estás tan blanca, que no sé qué hacer Y otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegas y me digas y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y a seguir bailando con el mix de honor Y el ambiente musical de El Salvador Grupo Falso, completamente vivo Maruelo tiene que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los matamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y apenas son tres Y entonces ¿por qué es el jurente? Y entonces ¿por qué es el jurente? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo de cosas buenas La plástica es pa' gastarla Y el derecho de mi tío Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón En el corazón Y se baila con mucho fin La, 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 la Oye, abra tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas, oiga, te entiende la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un espacio en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito cerero, que no corra por dinero Un palmarón ríe a su vuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de los venas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye